Una provechosa jornada de diagnóstico participativo tuvieron los integrantes de diversas organizaciones comunitarias, tales como consejos consultivos, clubes de adultos mayores, junta de vecinos y dirigentes rurales, que dialogaron y debatieron sobre las perspectivas de salud para la Villa Huequén. Nosotros nos encontramos en esta instancia realizando nuestro diagnóstico participativo, que es una actividad que programamos cada dos años y que nos sirve justamente para obtener una detección de necesidades de salud de la población. Hoy están convocadas todas las organizaciones comunitarias, tenemos representantes de carabineros, representantes de Cruz Roja, están también representando al sector los liceos, que en este caso el liceo agrícola y el liceo adventista, el colegio Mozart, está también el colegio Lucila Godoy, la escuela Villa Huequén, como así también todos los jardines infantiles, los clubes de adultos mayores, el consejo de desarrollo y los funcionarios que representan al establecimiento de Huequén. Entre los objetivos de diagnóstico se cuentan el fortalecer la participación de los usuarios y estimular que se involucren en los cuidados de salud de su comunidad. Recoger las necesidades que tiene la comunidad y poderlas plasmar en un documento que nos van a servir de guía de trabajo para el año 2019 y 2020. Nos comentaban que esto se realiza principalmente en este Cefam cada dos años, pudiendo también realizar cada tres años, incluso podría ser de manera anual, pero en este caso se realiza cada dos años. Sí, cada dos años porque así nos da la oportunidad de poder desarrollar. Es un proceso que requiere de bastante trabajo, ya que requiere de la participación de la comunidad porque es la única forma que podemos saber cuáles son sus necesidades. Los usuarios realizaron una lluvia de ideas, priorizando las problemáticas para luego proponer soluciones, que fue una dinámica fundamental. Es súper bueno porque, ¿sabes? No es la primera vez que estamos en esto, es ya la segunda oportunidad en que nos juntamos para planificar todo esto, lo que se ha hecho y lo que tenemos por hacer. No es regio, súper bueno porque nos acercamos más a nuestros, digamos, funcionarios, sabemos también la falencia que hay en nuestro sector de lo que es el sistema de salud. Es muy bueno, así que yo siempre he estado cercana a todo esto porque también tenemos un consejo de desarrollo en donde también participamos como junta de vecinos y otras organizaciones que nos acogen. Entonces, súper. La idea es que las personas nos ayuden a vislumbrar las problemáticas en la comuna a fin de poder llegar a ver soluciones en conjunto y que éstas sean viables, finalizaron las autoridades de salud.